Muy buenas señores, bienvenidos de nuevo a vuestro canal Fijaos que paquetazo O sea, no es el paquete estándar de un envío Y esto es de Marvel De las figuras de Marvel Vamos a abrir El pedazo de cajote este Porque es que no sé ni lo que trae, vamos Una caja tan grande no suele ser normal Vamos a abrirla por el lado, como siempre Vamos, esto fuera A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hostia, no sé lo que es Esto tampoco sé lo que es, ahora lo vemos Cuidado con los fascículos Cajita dorada Estas son las molonas Vale, una pedazo caja tan grande Tiramos fuera Vamos a quitar todo Y vamos a ir poquito a poco Vale, para empezar Vamos a meterle aquí zoom Pin Vale, tenemos aquí a Ela Que esto ya Porque me viene cascada la figura Tiene un cuerno por ahí roto Era de suponer, los cuernos son más delicados que son muelas Vale, vemos que es el fascículo 44 Así que el otro será el 45 Por cierto, voy a enseñar Obsequio Tentacles and Co Vale, no sé qué mierda es esto Será para que se lo ponga de casco a la tía esta Tentáculos y otro obsequio Vale, obsequio Delfines del arco iris Tócate Cambiamos Cambiamos de color Madre mía Esto Esto merece un unboxing aparte Vamos, esto Esto es calidad Nada, fuera de broma Esto creo que viene en todos los Que le ha venido a todos los suscriptores Porque he visto por ahí Algún otro suscriptor que lo ha recibido Y no sé Una tontería Le sobrarán Vale, vamos a abrirlo y lo vemos Vale, aquí tenemos a la personaje esta A Ela Voy a enseñar del tirón En el siguiente fascículo Que es XL En el 45 vamos a tener a Thanos Este tiene que emular Figura especial XL, vale Vamos a ver a Ela Y echamos unos lagrimones Vale Aquí suena ya la antenita esta Certificado de la película de Thor Ragnarok De ahí viene Ela Ea, mira como ha saltado el cuerno Tirititi Tirititititin Vale Ela ¿Qué vamos a decir de ti, mi hermano? Aparte de que tienes un cuerno roto Pues Vale, vamos a hacer un poquito aquí de zoom guapo Ahí La cara está muy guapa A falta del cuerno que le falta ¿Dónde está? ¿Cuál es el que le falta? O sea, ahí atrás Vale, lo veis ahí Que ja puta tío Vale, ahí va, ¿vale? Para que os situéis Que tiene más cuerno ¿Vale? Mira, por fuera Un cuerno roto Vale, pues ¿Qué decir? Esta tiparraca es Tocho de poderosa De hecho rompió el martillo de Thor ¿No? Con la mano hizo A tomar por culo el martillo Y nada A conquistar el trono de Asgard Vale, el traje, el color O sea, la pintura Está muy guapa Porque Perdón Mira, aquí se han salido En el casco Pero dentro de lo que cabe La cara, los labios Y los ojos Están muy bien Si seguimos con el traje Es un negro así Simplón Que lo cubre todo Las líneas están muy chulas No se salen mucho De las líneas ¿Vale? Está muy guapo Esos detallitos Están muy chulos Ela Vamos por la parte de atrás Aquí tenemos los cuernes Al que le falta uno Esto iría así No lo voy a reclamar Porque esto con una gotita Una gotita queda eso ahí Vamos Super pro Si fuera un brazo O la capa Ya sería otra cosa ¿A cuánto se os ha roto el cuerno? O uno de los cuernos Seguro Vamos Algunos hay por ahí Seguro Vale Vamos por atrás La espaldita Aquí tiene Churretón en la capita El molde de la capa Bueno Tampoco es Nada del otro mundo Pero está bien ¿Vale? Los taconcitos Vamos por un lado La postulita está muy guapa La postulita sí me gusta ¿Vale? Con sus manitas Las uñas pintadas Los dedos no están muy allá Pero vale Se nota que son deditos Y tienen las uñas pintadas ¿Vale? Vamos a ver la otra mano O el otro lado Mejor dicho ¿Vale? Ahí lo tenéis Vamos a verle Los deditos Así Esos dos dedos fusionados Con sus uñas pintadas ¿Vale? Bueno Figura Regulín Regulán Quitando que Que haya venido Rota ¿Vale? Dentro de lo que cabe Está bien Yo creo que sí Que habría que Por lo menos Una malota Hay que comprarse ¿No? Mejor que la viuda negra La 1 Está Porque es que Fijaros la cara La cara está muy chula Está muy conseguida La verdad Sí, sí, sí Pues nada señores Hemos visto a Elan Con su pedazo cueno roto ¿Vale? Y vamos a ver al Thanos Hasta luego Adiós